¡Wauw! ¿Qué fue esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Donald me olvidaba decirte! ¡Aquí son las cariñosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Ecompáñenos! ¡Ay, tenemos suerte, Donald! ¡Wauw! ¡Vamos! Espera, veo algo por allá. ¡Ay! Déjeme tomarle la orden, señor. ¡Ajá! ¡Es Mickey! ¡Ay, ay! ¡Esa rata puta! ¡Ay, ay! ¡Wauw! ¡Wauw! ¡Ah! ¡Donald! ¡Guffi! ¿Qué hacen aquí? ¡Ajá! Yo sabía que eras menestra. ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ay, no! ¡Guffi! ¡Ah! ¡Ah! ¡DDonald! ¿Tú qué opinas? ¡Ay, no! ¡DDonald! ¡Ah!